El peso mexicano sigue mostrando una resiliencia sorpresiva en lo que va de 2024, promedio una cotización de 17.08 pesos por dólar, cerró 2023 en 16.97, recuerda si análisis, hasta el momento la moneda mexicana ha mostrado gran inmunidad a gran variedad de choques externos e internos. Lo anterior nos lleva a cuestionar qué es lo que en determinado momento sí podría afectar al peso o si ya se podría anticipar que esta sería la tónica la mayor parte de 2024 plantea sí en una nota informativa, aunque no hay respuesta fácil y obvia. Existen dos condiciones que podrían convertirse en los enemigos de la moneda mexicana, una reducción en el diferencial de tasas de interés entre México y Estados Unidos que haga menos atractivas las inversiones en activos denominados en pesos y los procesos electorales en ambos países. Estos dos elementos pueden ser suficientes para cambiar el comportamiento de la moneda mexicana, sobre el primero quizás hasta mayo podría hablarse de una reducción importante en el diferencial de tasas, mientras que para el segundo a partir también de mayo podrían convertirse en factores relevantes en la escena de los mercados financieros. Parece que todavía tenemos varias semanas o meses para continuar observando una fortaleza relativa del peso, estima así análisis.